La agenda política incluye presentación de nuevo gabinete. Exactamente, a Bursaco como ministro de seguridad luego de la salida escandalosa de D'Alessandro, por las escuchas que se vieron a conocer del lago escondido, asume ahora Eugenio Bursaco en el área de seguridad, lo vemos. ...de tecnología, todas las herramientas, toda la capacidad que tengan de reacción ante cualquier tipo de situación imprevista. Nuestro plan integral de seguridad ya lleva casi dos mandatos enteros. Y así, con este plan, es que hicimos de Buenos Aires una ciudad cada día más segura para todos los vecinos de Buenos Aires y los que nos visitan. Porque las cosas cuando se hacen bien, con decisión, con seriedad, con rigurosidad, y se mantienen en el tiempo, dan resultado. Y este es un muy buen ejemplo de eso. El plan integral de seguridad tuvo en Marcelo D'Alessandro uno de sus principales responsables. Desde el primer día, en distintos roles. Que hoy seamos la capital más segura de toda Latinoamérica, tiene que ver en gran parte con su trabajo, con su profesionalismo, con su valentía, con el compromiso que Marcelo desempeñó en los distintos cargos que tuvo aquí desde el 2016. Ahora, la burda, porque no hay otra palabra, la burda operación de inteligencia ilegal que está soportando, lo llevó, a fin del año pasado, a principios de año, a tomarse una licencia por unos meses. Y la semana pasada decidió y me comunicó que iba a dar un paso al costado en su función, porque el tiempo, la energía, el foco que le consume esa defensa, termina siendo incompatible con la enorme dedicación que requiere la función pública, especialmente en un lugar tan sensible como el ministerio. Yo quiero desde acá agradecerle, ya se lo dije personalmente y obviamente, de todo corazón a Marcelo por su trabajo, y tiene todo nuestro apoyo en esta pelea injusta e increíble que está teniendo que dar. Esperamos todos que la justicia vaya a fondo, no puede haber espionaje ilegal en la Argentina. Y por supuesto va a seguir siendo parte del equipo, va a seguir aportando su capacidad, su conocimiento en el Plan Nacional de Seguridad que estamos desarrollando. Ahora, la pelea sigue, la pelea contra el delito, contra los narcos, contra la inseguridad, ni un día, ni un minuto. Por eso, para mí es un gran orgullo presentar hoy a Eugenio Bursaco, como nuestro ministro de Justicia y Seguridad. Con Eugenio nos conocemos, no sé, 25 años más o menos, que trabajamos juntos en Eugenio Bursaco. Ya fue parte de esta institución, una de las personas que más conoce el tema de seguridad en la Argentina, y que tiene la capacidad, el profesionalismo y el coraje necesarios para continuar esta tarea que venimos haciendo desde que asumimos. Y además, él fue el autor y fue el impulsor de muchas de las reformas y de los logros alcanzados entre 2015 y 2019 en materia de seguridad. Así que, gracias Eugenio por sumarte, la verdad que es una tarea desafiante. Somos casi 7 millones de argentinos entre los que vivimos, transitamos, visitamos la ciudad de Buenos Aires todos los días, que vamos a confiar en vos para que nos cuides. Yo estoy seguro que así va a ser. Porque hoy, todos los que viven, visitan la ciudad de Buenos Aires, pueden estar más tranquilos que nunca. Los índices de delito, el año último terminado, el año pasado, están en los niveles más bajos de la historia. Y cada año Buenos Aires es más segura. Cada año tenemos menos delitos. Ahora, que quede claro, acá no hay soluciones mágicas. No hay soluciones simples, porque el problema es complejo. Esto empezó porque tomamos una decisión política de hacernos cargo de la seguridad, con el traspaso de la policía y creación de la policía de la ciudad en 2016. A partir de ahí, diseñamos un plan, lo mantenemos en el tiempo, trabajamos y trabajamos día tras otro para ocuparnos. Vos vivas tranquilo. Queremos que puedas entrar y salir de tu casa sin miedo. Que cuando salen los hijos a la noche no tengamos que esperar despiertos hasta que vuelvan. Que podemos caminar sin tener que estar mirando de un lado al otro, bajo el hombro. Y eso mismo, eso mismo que hoy logramos en la ciudad de Buenos Aires, lo vamos a hacer en todo el país si los argentinos me eligen como presidente. Porque así como logramos, y lo digo con todo orgullo, logramos los índices de delitos más bajos de la historia de la ciudad, vamos a implementar un plan nacional de seguridad para lograr lo mismo en toda la Argentina. Acá en Buenos Aires, en la ciudad, demostramos que se puede. Vamos a enviar las fuerzas armadas para blindar las fronteras. Con eso liberamos alrededor de 10.000 gendarmes para destinarlos a las zonas más calientes de la droga y el delito. O sea, vamos a recuperar el territorio que hoy manejan los narcos. Vamos a lograr que nuestros hijos puedan salir sin miedo. También vamos a crear lo que llamamos el grupo de élite antinarcotráfico, tomando los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas federales para que trabajen juntos de forma coordinada en la pelea contra el narco. Una pelea que hoy se lleva vida, se lleva sueños. Vamos a dar la pelea y le vamos a ganar al narco. Y vamos a asegurarnos que todos los miembros de las fuerzas de seguridad que estén en todo el país, estén cuidados. Sabemos que arriesgan su vida por nosotros. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para cuidarlos. Porque yo estoy convencido de que se puede. Lo vamos a lograr. Sabemos cómo hacerlo. Yo sé que la experiencia de la capital no es igual que en otros lugares del país. Acá no es cuestión de copiar experiencias. Pero sí tenemos la experiencia de haberlo hecho. Siempre trabajando en equipo. Siempre trabajando de forma coordinada, profesional, con compromiso. Y esto de trabajar en equipo me trae a hacer una mención especial a Mauricio Macri. Que ayer, una vez más, mostró su visión, su claridad, su valentía, para llevar adelante un liderazgo, yo diría, generoso, colectivo, colectivo, sincero, priorizando el equipo por sobre las personas. Y en eso claramente me identifico. Lo digo, lo dije siempre. Me da mucho orgullo venir transitando con él más de 20 años juntos. Y saber que va a seguir acompañando en este camino que queremos construir con y para todos los argentinos. Bueno, gracias una vez más, Eugenio. La verdad que un orgullo que siga formando parte del equipo porque siempre lo fuiste. Gracias. Gracias.